Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy estamos aquí para hacer el nuevo análisis de este de Idara, de Idara que podremos farmear en el próximo Super Impact, que saldrá el martes en nuestra querida versión global. Y la cosa es que aún no sé si será farmeable de una forma cómoda, como por ejemplo lo fue el anterior Naruto, que se farmeaba de una forma súper cómoda, incluso si no tenías al personaje de Banet, que fue Pain. En este caso, no sé si Singara será relativamente fácil su farmeo. Igualmente, no creo que sea extremadamente complicado, ya veremos, no he escuchado quejas, muchas quejas al respecto, vaya. Así que tendremos que darle caña, vaya. Vamos al lío, vamos a hacer su análisis, obviamente como siempre, pues recordad que esta carta va a ser 100% farmeable, habrá que hacerle a Limit Drake y que tendremos su versión de 6 estrellas orientada a PvE y su versión de 6,5 estrellas, o 6 estrellas rojas, orientada para PvP, que esto es algo que me sigue preguntando muchísima gente. ¿Qué hace? ¿Qué significa esto? ¿Cómo le paso 6 estrellas rojas? Pues básicamente con los materiales que te piden, si vas a Awaken y tienes un personaje de 6 estrellas que le puedes hacer otra vez a Awaken, le das y ves los materiales que te piden. Y esos materiales se pueden comprar en las tiendas de monedas del juego. Así que nada, vamos a darle caña, vamos a hacer el análisis, por desgracia ya sabéis que los señores de Bandai no tienen decencia y no son capaces de poner el personaje en sí como tal para displayar la información y poner su versión de 6 estrellas y de 6,5. Solo tenemos la de 6,5, así que haremos la de 6 estrellas sobre el papel, sobre lo que estamos viendo por aquí, y luego nos pasaremos a la de 6,5 y veremos el personaje en general. Este es el arte de 6, versión de PvE, me gusta. Volvemos a lo de siempre, he hecho en falta algo más carismático de Idara. Y sí que es cierto que tiene la difícil tarea de pelear con el de Idara, voy a ponerme ventilador porque me estoy muriendo. Tiene la difícil tarea de pelear con el arte del de Idara de Blazing Bass, que es una auténtica preciosidad. Obviamente de Idara es más bonito que es en el juego, no sé si habrá algún día, pero de nuevo he hecho en falta algo por detrás, algún elemento decorativo de lo que viene a ser de Idara. Tienen mucho protagonismo como siempre en sus manos, con boquitas, pero de momento nada más. No tenemos ni el C3, ni el C2, no tenemos nada por detrás, ni el C4, no hay absolutamente nada. He hecho en falta eso, pero el arte está chulo. Es del elemento Wisdom, y las estadísticas serían las siguientes. Les va a decir las finales directamente, que serían de 1820 de vida y 1872 de ataque. El rango es vasto, esto es algo importante de cara a lo que veremos luego en sus dupes de PvP. De PvP no es tan importante, aunque bueno, siempre se agradece. Y el coste es de 100 a 50 con todos los dupes. Recordad que lo tendremos 100% posiblemente farmeable, vaya. Reduce la probabilidad de que sea posiblemente farmeable, me refiero que se va a farmear, vaya. Igual se puede farmear, es un personaje de superimpact, por si acaso me he expresado mal. En fin, field skill, reduce la probabilidad de ser inmovilizado entre un 10 y un 15%. Que esto está bien, debido al meta, que sabéis que se stunea muchísimo. Y body skill, reduce la probabilidad de que sea en tu chakra en un 30%. También se agradece bastante, porque hay bastantes caracas que sean chakra dentro del meta. Sobre todo ese obito que toca bastante la moral. En fin, muy bestias. Jutsus de 5 y 10 de chakra. Esto es quizá lo que menos me llama la atención, aunque luego veremos que no está del todo mal. Jutsu haciendo 5 hits, hace por 5 protoataque a un enemigo, ignora los efectos de erupción de daño. Sin más, no es que sea la gran cosa, la verdad. Pero hasta aquí estaría. Y luego tendríamos la ultimate, que sería lo siguiente. Hace 10 hits y hace por 11 protoataque a todos los enemigos y empuja. Además de eso, en lugar de hacer un por 11, hace un por 12,6. Si es que los enemigos son bravery. No está mal. Simplemente lo que no me gusta es que es daño puro. No tiene ningún tipo de nada extra. Luego veremos que su versión de PvP, incluso en PvE, sí que tienen cosas extra. Y esto es simplemente daño. Que bueno, no viene mal supongo. No viene mal. Para PvE no viene mal de todo. Tenemos los siguientes dupes. Aumentos de daño contra bravery y wisdom hasta la parte final. Es decir, tenemos un aumento de daño bravery, un aumento de daño wisdom. Un aumento de daño bravery, un aumento de daño wisdom. Y luego un aumento de daño bravery también en el caso de que estemos jugando el PvP con esta carta. Que esta no es la carta que está destinada al PvP, recordadlo. Esta es la carta que está destinada al PvE. Así que lo que más normal es que tengamos ese 20% de aumento de daño contra bravery y 20% de aumento de daño contra wisdom. Y aparte empezar la misión con 5 de chakra extra. Porque ese aumento de daño contra bravery del 10% último no lo vamos a utilizar. Porque repito, la versión de 6,5 estrellas será la que utilicemos en el PvP y no esta. Pero como veis tenemos el dupe este de que aumenta con... Básicamente de que empiezas con la ulti. Y viene muy bien para empezar eventos en los que haya de cabeza mucha, mucha, mucha... Muchos enemigos y nos va a venir muy bien para limpiar a esos enemigos. Porque empezar con ulti, con una ulti en área, está bastante bien. Estos dupes los tienen pocas cartas. Tenemos al Naruto Final Valley pero la ulti es unitarget. Así que supongo que esta carta está bastante bien ya solo por esto, vaya. Nos pasamos con las sink skills. Única afiliación con los Akatsuki. Cuando sinkamos con wisdom reducimos el daño bravery y recibido en un 10% que está bastante bien. Y cuando sinkamos con Akatsuki reducimos el daño wisdom un 10% que también está bastante bien. No es una gran cosa pero bueno, se agradece. Pasamos con las estadísticas del Ninja World Class. Voy a decir las finales directamente que serían 30.700 de vida, 2.937 de ataque y 274 de velocidad. Bastante mediocre en su totalidad. O sea, muy, muy, muy poquita vida. Pero recordad que esta no es la versión que utilizaremos en el PvP. El Jutsu simplemente se ve nerfeado si no recuerdo mal. No, el Jutsu no tiene ningún tipo de nerfeo. Y la ultimate tiene menos daño en el caso de que golpeemos a bravery. Que es algo que me parece una completa stupidez. Porque primero, no vamos a tirar a esta ultimate. Lo veo muy raro que lleguemos a tirar a esta ultimate en el PvP. Y segundo, pues no sé. Normalmente suele ser al revés, ¿no? Pero bueno, en fin. Ya sabéis que suelen hacer cosas muy raras estos señores de Bandai. Pero bueno, nos pasamos con la versión de 6,5 estrellas. Que repito, suelen ser las importantes. Lo que molan de estas cartas. Vamos allá. Estadísticas finales de esta carta. Utilizándolo en un evento PvE. Sería de 1738 de vida y 1910 de ataque. Rango, coste, field skill, body skills, etc. Exactamente lo mismo. Y nos pasamos con el tema del Jutsu. Que sí que cambia, obviamente. El Jutsu haría por 3,7 de ataque a un enemigo. Y tendría un 50% de probabilidad de sellar la recuperación de vida durante 3 turnos. No es la gran cosa. Pero ya tiene algo extra. Que no tenía el Jutsu principal. De principio. Que simplemente ignoraba los efectos de reducción de daño. Que también es un efecto. Está bastante bien. Pero bueno. Aplicar este tipo de efectos siempre viene. Como siempre situacional. Pero siempre viene bien. Y la ultimate. Por 10 de chakra. Y haciendo dead hits. De nuevo. Hace por 8 por tu ataque a todos los enemigos. Elimina barrera. Elimina perfect dodge. Ignora sustituciones. Y empuja. Está bastante bien esta ultimate. Y esto me gusta mucho. Porque es algo que se agradece. Ignorar sustituciones. Eliminar la barrera. Pegar a todos los enemigos en área. Pegando a todos los enemigos en área. Vaya. Está muy pero que muy bien. Quitar tanto barrera como perfect dodge. Es un gustazo. Pero bueno. Nos pasamos con el tema dupes. Estos son los dupes de la carta de 6,5 estrellas. Que me parecían bastante interesantes. Teniendo en cuenta que es de rango vasto. Primero. Tenemos 3 dupes. Que afectan a combinaciones. Esto quiere decir. Que cuando el personaje entre en combo. Con otros personajes. Se aplicarán estos dupes. Y esto me ha gustado muchísimo. Y es que tenemos posibilidad de bajar ataque. Simplemente golpeando en combinaciones. Y esto es muy bueno. Quiero decir algo. Y es que no tengo el todo claro. Imagino que funcionará exactamente igual. Que las combinaciones de. De esto. De como llamarlo. Las combinaciones. Cuando te aumentan el ataque por 2. Que por ejemplo. Tienes Sasuke Final Valley. Que solo funcionan. Cuando el personaje. Entra en segundo plano. Es decir. Que tu golpeas con otro personaje. Y Sasuke en ese caso. Pegaba el básico. Imagino que funcionará igual con este. Vaya. Pero no os lo puedo confirmar. Igualmente. Seguramente si. Pero bueno. Tendríamos un aumento. Del ratio crítico. En 1,75 por. En el caso de que estemos en una combinación. Podemos bajar. En un 10% de posibilidades. Durante 4 turnos. El ataque a los enemigos. Si estamos en una combinación. Y de nuevo. También. Tenemos la probabilidad. De aplicar durante 4 turnos. En un 10%. De aplicar Sleep Damage. En combinaciones también. Así que. Esto está muy bien. Esto molesta muchísimo. Supongo que sobre todo esto. Esto lo. Perdón. Me salgo de la carta. Lo que más me gusta. Es lo del tema de bajar ataque. Sabéis que es una pasiva. Que me encanta. O una. Un efecto de estado alterado. Que me encanta. Y la verdad es que me gusta. Que se pueda aplicar de forma. Pasiva totalmente. Si que es cierto que es un 10%. Pero bueno. Este personaje está. Entiendo. Diseñado para ellos. De rango vasto. Y prácticamente va a pegar básico siempre. Así que. Está muy bien. En fin. Cuarto dupe. 5% de probabilidad. De recuperar chakra. Al atacar. Que esto teniendo en cuenta. Que es de rango vasto. Pero también está bastante bien. Obviamente hubiese molado más. Que hubiese sido un 10%. Pero tenemos un 5%. Y repito. Vamos a pegar muchísimos básicos. Con este personaje. Y nos vamos con. El último dupe. Que es variable también. En el caso que estemos en PvE. Haría que. Cuando pasemos de mapa. Recuperemos uno de chakra. Que repito. No es esta la versión. Que queremos utilizar en PvE. Supuestamente. Aunque sus pasivas de PvE. A veces nos pueden venir bien. Pero. También tenemos lo importante. Que es este dupe de aquí. Y no porque sea la gran cosa. Sino porque. De nuevo. Agradezco que sea. Consecuente con el lore. Y es que tenemos un Deidara. Que al morir. Explota. Y es que cuando. Este personaje muera. Hará 4500 de daño. A la fila frontal enemiga. Y esto. Me gusta mucho. Porque tiene sentido. Dentro del universo de Naruto. Y a mi. Estos detalles. Sabéis que. Me vuelven loco. Y por último. Nos pasamos con las estadísticas. De PvP. 40.564 de vida. 3.358 de ataque. Y 281 de velocidad. No es que destaque. En exceso. En absolutamente nada. Pero está bastante bien. Y ahora sí que sí. Podemos ver los Jutsus. Y es que. Este Jutsu. Juraría. Repito. Como siempre. Puede ser que me esté equivocando. Juraría. Que es el único personaje. Free to play. Que hace esto. Porque ya tenemos una carta. Que lo hace. Como por ejemplo. Que es Hashirama. Por 5 de chakra. Y haciendo 7 hits. Hace por 5,2 de ataque. A un enemigo. Fuerza el cambio. Y lo sella. Durante 4 turnos. El cambio. ¿Vale? Sella el cambio. Durante 4 turnos. Vamos a ver la animación. Y de nuevo. Esto en una carta free to play. No lo teníamos hasta la fecha. Por lo menos. Que yo recuerde. Juraría que no. Y me gusta mucho. Está muy pero que muy bien. Obviamente. Forzar el cambio. A los enemigos. Estropearles la estrategia. En lo medida de lo posible. Es una auténtica. O sea. Es un auténtico. Un efecto de Jutsu. Que es brutal. O sea. Me parece increíble. Y por último. La ultimate. Por 10 de chakra. Haciendo 10 hits. Hace por 11,3 de ataque. A todos los enemigos. Y hace exactamente lo mismo. Elimina barrera. Elimina perfect dodge. Indora sustituciones. Y empuja. Es muy raro utilizar. Una ultimate. De 10 de chakra. En el pvp. Más si no tenemos dupes. De no consumir chakra. Pero bueno. Cosas más raras se han visto. Así que. Vamos a ver la animación. Que es de rango largo. No está mal. Y tenemos ahí. El C3. Ahí está. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Muy contento con esta carta. Sobre todo. Por la pasiva de su Jutsu. De verdad. Me gusta muchísimo. El hecho de que. Tengamos este. Este efecto de Jutsu. En una carta free to play. Porque podemos incluso llevar dos. Podemos llevar tanto a Hashirama. Como a este. E intentar estropear las estrategias. Del enemigo. Lo máximo posible. Me gusta mucho la carta. Recordad. 100% farmeable. Lo podemos farmear. Si o si. Del próximo evento. Super impact. Que va a salir. En el juego. Dentro de nada. El martes. Y nada más gente. Espero que os haya gustado. Muchísimo el vídeo. Y nada. Darle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!